Buenos días, mi nombre es Rudy Javier Dubón y estamos aquí con el profesor Diego Antonio López encargado del laboratorio de computación de la escuela Dr. Miguel Paz Barahona. ¿Cómo se consiguió este proyecto de computación, profesor? Sí, buenos días, gracias a Nispro también por dar la oportunidad de expresarnos sobre este proyecto. Bueno, este proyecto ha sido un proyecto que se ha deseado por muchos años y gracias a la gestión del gobierno del expresidente Mirce Laya, con una gestión del director que estaba en ese entonces, se hizo la solicitud y se lograron obtener 10 computadores que vinieron a ayudarnos en grande mente y poder comenzar a los niños iniciarlos en la era tecnológica. Bueno, después, a raíz de que hacía falta la cuestión de implementar más computadores por la cantidad de alumnos, por sección, se hizo otra solicitud en ese mismo gobierno, donde se ofrecieron el total de unas 15 computadoras, lograron todo el proyecto con 16 computadoras que nos dieron gracias a la gestión también del director y aquí está este equipo que estamos utilizando, que viene a ayudar a los niños y que les da gran reacción con el conocimiento que lograron ellos. ¿Cuáles son las reglas que se siguen en este laboratorio para darle un buen mantenimiento al equipo? Bueno, primeramente, los niños siempre tienen que venir con el debido orden, salen de su aula en fila, entran aquí al laboratorio con las manos bien limpias, secas, sin agua, también evitamos que introduzcan bebidas, también comidas, porque el equipo es electrónico y ustedes saben que cualquier derrame en un teclado puede ser perjudicial para la máquina y bueno, ahí tenemos un montón de medidas, también estar en orden, que es lo primordial para no dañar el equipo, porque si un equipo se cae, es seguro que va a terminar dañado. Parte de la norma que tenemos aquí y que los niños siempre guarden el respeto al compañero y al maestro, ¿Cuáles son los niños que se benefician con los diferentes programas de este laboratorio? Bueno, aquí con el director hemos hecho un horario bien específico donde abarca de primer grado a sexto grado atendiendo cada una de las secciones de ellos, ¿verdad? Se ha hecho un horario donde se trata de que no choque, con las diferentes asignaturas que se rinden aquí también, donde todos los niños, todos los niños son beneficiados y que esto les pide ayudar bastante, enormemente, para que también investiguen sus tareas. ¿Qué tipo de programas le enseñan a los niños de primero a sexto grado, profesor? Bueno, aquí tenemos todos los programas básicos, comenzando con el Windows, que es el principal que debe tener una computadora para que funcione normalmente, ¿verdad? Y luego tenemos el Office, que también es parte del programa que debe tener una computadora como programa básico. Luego de eso tenemos un programa que se llama Proyecto CLIP, que es un programa basado en las materias o el programa educativo que tiene el Estado, y ahí se pueden reforzar las materias que los compañeros maestros Linden en su aula, dándoles un pequeño reforzamiento aquí. Es un programa muy interesante que los niños se motivan y por eso, más que todo, se aglomeran aquí a veces, hasta pierden el orden por venir a la sala de computación. También tenemos un programa que llama MECANET, que eso los introduce en la cuestión tecnológica. MECANET es un programa, más que todo, orientado a mecanografía, para que los niños aprendan a teclear solo observando la pantalla sin ver el teclado. Es un avance importante que cuando ellos llegaran a una carrera de estas, se les facilitaría mucho. También tenemos un programa de tipo consultor que se llama el INCARTA. Este programa, la mayoría de personas de la comunidad que tienen computadora lo desean tener y algunos lo adquieren porque sí ayuda en el conocimiento de los niños, porque es un programa bastante abandador. ¿Cuál es el objetivo principal de la escuela con este laboratorio de computación? Bueno, enviar niños hacia otros centros educativos, principalmente al instituto, ya con funciones de computación. Y esto que les facilite ya sus carreras para que puedan lograr desempeñarse mejor y también, no digamos, en el trabajo. Bueno, teníamos las palabras del profesor Diego Antonio López, que él nos hablaba sobre el laboratorio de computación. Profesor, ¿algunas palabras para mí? ¿Puede ser bien? No, muy agradecido por estar ustedes aquí presentes y siempre esperamos la visita de ustedes, pero está siempre cubriendo este tipo de eventos, este tipo de proyectos. Y nosotros en la escuela estamos a mente de recibirles el momento que ustedes deseen. Y decirle a la gente que siempre tenga esa voluntad, estamos bien de apoyar el canal, porque los nuestros se deben de apoyar para lograr un realce a la comunidad, ¿verdad? Y despegar, ¿verdad? Desarrollo. Bueno, con el conocimiento del profesor Diego Antonio López, continuamos, lo dejamos en cabina, en cámaras, Eric Dubón y su persona, Rudy.